Ya comienza En Contacto Un programa periodístico de interés general con opinión Entrevistas, concursos, educación ciudadana y muy buena música Idea y conducción Lita de Lázari y Leandro Gasco Es una realización Nuestra Señora del Hogar Producciones En Contacto Espacio Publicitario Arriba Cabrales Café Cabrales Significa buen café En Cabaña Las Blancas criamos campeones para producir la mejor carne argentina Delfin Agro, una empresa agropecuaria comprometida con el país y su futuro Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante El mundo es cada vez más dinámico y digital Por eso, desde Telefónica proponemos soluciones que sorprenden, divierten y hacen tu vida más fácil Descubrimos posibilidades y las hacemos realidad para mejorar tu mundo El mundo de todos Telefónica Fin de espacio publicitario Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos desde el búnker hoy Lita Palermo de Lázari Hola Lita, ¿cómo anda por ahí? Muy bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, con el gusto enorme de escucharle y con un montón de cosas para compartir con toda nuestra audiencia Y siempre con esa idea clásica Lita de volver un poco a nuestros valores y a la patria Sí, es cierto, ay qué lindo Vas a ver qué bien lo que va a venir con nosotros Además estamos preparando un evento importante pronto, por ahí ya estuvimos hablando con Teresita y demás Ah, bueno Aquella convocatoria que usted el miércoles pasado dijo de un poco reunir a las amas de casa y la ciudadanía Por eso iremos en los próximos días, semanas Sí, por favor, por favor, tenemos que unirnos, ver qué vamos a hacer y trabajar como hemos trabajado toda la vida Y conseguimos lo que hemos conseguido siempre, abaratarnos precios y eso lo vamos a lograr Muy bien, y al respecto Lita Palermo de Lázari en nuestro contacto por Radio del Pueblo 830 y Radio Show 1130 Que nos están escuchando por todos lados, instalamos las consignas, a ver qué le parecen las preguntas que tenemos en el día de hoy Como siempre, con premios de Cabrales y del paseo de compras del Mercado Central de Buenos Aires A ver Bueno, primero, acorde a la actualidad de esta semana, de estos días, de estas horas Queremos saber, ¿cree usted que hay justicia en Argentina? Preguntamos a los oyentes, ¿cree usted que hay justicia en Argentina? Pregunta 1, pregunta 2, atención Lita, esto es para usted, a pedido de la Presidente de las Amas de Casa en el Mundo ¿Qué significa para usted ser patriota, Lita? Eso queremos que los oyentes nos contesten Entonces, ¿cree usted que hay justicia en Argentina? Pregunta 1, ¿qué significa para usted ser patriota? Y no es casual que instalemos esto, justamente lo que queremos es un poco volver, como yo les decía en el comienzo A los valores y que cada uno de los oyentes comprometidos, gente de bien que nos está escuchando Que quedan en este país, en esta ex república, como dicen por ahí Bueno, nos dé su parecer y su sentir Sí, abuelito, que se acuerde mucha gente, yo siempre hago lo mismo, ¿no? Que la gente se acuerde de cómo estábamos nosotros hace muchos años Sí Era una belleza Sí Una locura, y venir a Argentina Y después nos vinimos para abajo Todo para abajo, gracias a los políticos, gracias, gracias Sí, en eso van para adelante, Lita, ¿eh? Hay que agradecer La verdad que sí, me gusta esa risa, ¿eh? Característica de Lita, muy bien No me pedo re mucho porque el médico no me deja Sí, lo vamos a convencer, lo vamos a convencer Bueno, bueno Bueno, entonces que nos llamen, Lita, al 4371-7045, 4371-7046, 4371-6252 ¿Cree usted que hay justicia en Argentina? Pregunta 1 ¿Qué significa para usted ser patriota? Pregunta 2 Premios de Cabrales y del paseo de compras del Mercado Central de Buenos Aires Una bolsa fenomenal con un montón de productos Qué lindo Bueno, bárbaro, mucha suerte Bueno, tenemos muchas cosas para compartir en el día de hoy No sé si escuchó por ahí, bueno, la noticia así del último minuto Habla justamente de una denuncia por ahí de Milman Contra la Presidente y otra gente más del gabinete Por el tema del acuerdo con Irán, ¿no? Sí, qué barbaridad Así que vamos a ver si se mueve la justicia O queda todo en la nada Como a veces pasa cuando la justicia está comprada o tomada, ¿no? Sí Yo leía en los diarios, Lita, hoy que quería comentarle Que me llamó un poco la atención, ¿no? Declaraciones del presidente de Paraguay, Horacio Cartes Que les pidió a sus colaboradores Que paren de robar el dinero del pueblo Y dice, me honra cuando dicen Que no hay ninguna denuncia por corrupción todavía En mi gobierno de Paraguay Espero que así sea Y si aparece una Verán que vamos a cortarles la mano Dijo, paren de robar No roben más la plata del pueblo Lo digo yo Presidente de Paraguay, Horacio Cartes Y lo dijo en español y en guaraní Bueno Así que bueno Esto seguramente se podría replicar, ¿no? De repente en otros estados cercanos No, no, por favor Que diga, ¿no? Está bueno que un funcionario diga así Que no robe los de su entorno Claro, cuando uno piensa esto Dice que hay que dar el ejemplo primero Ahí ya estamos en una cuestión complicada, ¿no? Bueno El diputado Alberto Acef Del Frente Renovador, Lita Que lo hemos tenido varias veces Aquí en la radio Y seguimos con las noticias Que estábamos comentando el día de hoy Pide en conjunto con la Unión Cívica Radical Que toda la oposición Firme un acuerdo anti-impunidad Para impedir que el crechnerismo Bueno Concluya con esta idea que tiene De una justicia colonizada Como él define A través del nombramiento de fiscales adictos, ¿no? Entonces, bueno Claro Ojalá esto también se concreste, ¿no? Porque si no tenemos justicia independiente Ahí estamos en un problema grande en la Argentina A mí que no me nombren Como la vez pasada que fui En la votación, ¿no? Sí Que fui fiscal general Claro Y paré todos los Comicios Todos los comicios Porque había dos listas Que tenían el nombre abajo Es señalado Pero bien señalado Entonces ahí se van a ver Toda la capital federal Bueno, pero Que bueno que le hayan hecho caso Y que bueno Porque el compromiso De cada ciudadano El día que entendamos Todos los argentinos Que con el compromiso De cada uno Las cosas van a cambiar Y no quedarse, ¿no? Aquella frase Histórica ya Suya Pero a la vez presente Obviamente De que las señoras se muevan Caminen y demás Es un claro ejemplo, ¿no? Habla del compromiso Que todos tenemos que tener En las distintas cuestiones De nuestro país Pero Todo de bueno En el libro último Que hicimos Sí Lita con las amas de casa Del mundo Del mundo ¿Cómo trabajan en el mundo Las amas de casa? Así tenemos que hacer Acá nosotros Van a ver ustedes Qué maravilla Qué maravilla Bueno, para terminar Con las noticias Lita Le digo Que crece el descontento Por parte del sector Del campo Porque lo primero Que hacen los políticos De la Argentina Es ver cómo le pueden Sacar la platita Al campo, ¿no? Por ahí hay descontento Con el gobernador Scioli Porque pidió Adelantar Mire esto Adelantar El pago del impuesto Inmobiliario rural A toda la gente Del campo Y entonces, bueno El sector del campo Salió A acusarlo De autoritario O sea que necesitan La plata rápido Entonces adelanta Los impuestos Para sacarle más plata A la gente del campo ¿Cómo ha sufrido Estos 10 años La gente del campo Realmente? Sí, es una barbaridad Tan lindo Que es el campo Sin duda Y motor del país Como siempre decimos Ay, sí Esa cosa más linda Le digo también Que Sergio Massa Pide que renuncie El canciller Timerman Con esto completamos Las noticias Estás de chupita ¿Vio, vio? Leí todo Leí todo Hay que informar Celita Además yo instalé Esto que preguntábamos En la consigna Si cree usted Que hay justicia En la Argentina ¿No? Para que los oyentes Que lo viven En su ciudad En su pueblo Donde sea Nos cuenten Si creen que hay justicia En la Argentina Y además Qué significa Para usted Ser patriota Porque Veíamos la noticia En el día de ayer También Que realmente Conmueve Cuando en Mar del Plata Que bueno O otros lugares De la costa atlantica Que se ve Que se han mudado Varios delincuentes ¿No? Por ejemplo Algunos Trapitos Que robaron A automovilistas Entonces ¿Qué dice Desde la policía Bonaerense Lo que se decía Es bueno Si un trapito Va a cometer Un acto De delincuencia Lo que tiene que hacer El conductor Del automóvil Es sacar el celular Filmarlo Y después Con eso Con esa prueba Va A La policía Digo ¿Qué falta? Falta que Se lo filme Después que Tengamos una esposa La sacamos del auto Nos bajamos Lo detenemos Lo llevamos adentro De la celda Cerramos la celda Y ya está Agarramos Trapitos Y lustra el auto Es un chiste Ya o no Pero sí Por favor En este marco Entonces Decididamente No creo que tengamos justicia Ahora esto tiene que ver También un poco Con el análisis Que hemos hecho Otras veces La policía De la provincia De Buenos Aires Por ejemplo La han desguasado Y han hecho Policías comunales O municipales Lo peor que se puede hacer Porque es debilitar Todo ¿Para qué? ¿Para qué Prospera la corrupción Y el tema Este tan ventado Del narcotráfico ¿No? Sí Yo no sé Si los argentinos Son tan Paparulos Que se la cree Todo esto La verdad Que empiecen Por lo menos A pensar Ojalá que en diciembre Accionen ¿No? Accionemos todos Con nuestro voto Vamos Me gustó eso Del ciego Que se llevó La pared Por delante Bueno Fantástico Olita Que nos llamen Al 4371 7045 4371 7046 4371 6252 ¿Cree usted Que hay justicia En Argentina? ¿Qué significa Para usted Ser patriota Premios de cabrales Y del paseo De compras Del mercado central De Buenos Aires A propósito Olita Las mejores ofertas Están en el paseo De compras Del mercado central De Buenos Aires Autopista Richer Y Bulón Submer En Tapiales Nada más rico Para saborear Que un producto familiar Encuéntrelos En el paseo De compras Del mercado central De Buenos Aires Es cierto La invito ahora A tomar un café Con la mejor calidad Café Cabrales Lo espera en Arenales 1558 Frente a la plaza Vicente López En Recoleta Café Cabrales Lita Palermo de Lázari Significa Buen café Ahí está Recomienda bien El mejor El mejor Bueno Vamos a presentar A nuestros amigos ¿Qué le parece? Ah, me parece muy buena No me olvido Que está Teresita García De Menuti Y María Luisa Bochatay Firme presente En nuestros teléfonos Muy bien Bueno, a ver En un ratito Abrimos la escuelita Patriótica suya También Usted que me dejó Algo preparado Acá en los estudios No me olvido